Hoy estrenamos Nuevo País, y nos acercamos para hablaros del deportivo Saprisa de Costa Rica. Fue fundado el 16 de julio de 1935 y juega en la primera división de Costa Rica desde 1949. Sus colores son el morado vino tinto y el blanco. Su socio mayoritario es el consorcio de inversión costarricense llamado Horizonte Morado. El Saprisa celebra sus partidos como locales en el Estadio Ricardo Saprisa y Má, con un aforo para 23.122 espectadores. El nombre del equipo alude al de uno de sus fundadores más importantes, Ricardo Saprisa, un salvadoreño de origen español, nacido en San Salvador, y naturalizado costarricense. Su hinchada es conocida como la ultramorada y se mantiene como el equipo con mayor afición del país. A fecha de 2017, es el club costarricense con más títulos nacionales al contar con 33 títulos de liga y 8 de copa. Además, es el único equipo de su país en ganar seis campeonatos de manera consecutiva entre los años 1972 y 1977. Asimismo, es la escuadra con más campeonatos internacionales en Costa Rica y Centroamérica con 8 en total. 5 en la Copa Interclubes de la Uncaf y 3 en la Liga de Campeones de la CONCACAF 8. El Saprisa es el quinto equipo con más conquistas locales en el continente americano, y fue el primer conjunto de CONCACAF, en alcanzar los 30 títulos nacionales. En 2005 obtuvo uno de sus logros más importantes, al ocupar el tercer lugar de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, celebrada en Japón. Sus méritos deportivos hicieron que el club fuera escogido como el equipo del siglo XX de la CONCACAF según la IFFHS. Sus rivales tradicionales son, la Liga Deportiva Alajuelense con quien disputa el Clásico Nacional. El club esport herediano con el cual disputa el Clásico del Buen Fútbol y el club esport cartaginés. Entre 1988 y 1990, estuvo 40 partidos sin conocer la derrota. Es el único equipo de Costa Rica que supera a todos los equipos que han participado en la primera división en el balance particular. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.